¡Argentina! ¡Vamos! ¡Arriba! A ustedes les hablo. ¿Qué tienen pensado hacer hoy? Voy a llevar a los chicos a la plaza. Mejor voy en bici. Hoy voy a tremar mi arrilete. Y sí, todo el mundo está sintiendo el aroma de la ropa secada al sol. Llegó el nuevo ala sol. Descúbrelo, también. El aroma del sol en tu ropa. Llueva. Otro héroe. Libérese con la revolucionaria manguera plana que le garantiza acabar con sus problemas al regar. Flat Hose se conecta fácilmente a cualquier llave. Jamás se dobla, no se enreda y no se rompe. Así que regar sus plantas o lavar el auto jamás ha sido más fácil. Basada en la misma tecnología que se ha usado hace años en mangueras para incendios. Flat Hose es compacta y está hecha con un material fuerte y flexible. Con Flat Hose, solo tiene que abrir la llave y mire cómo se expande dando un flujo completo sin obstrucciones. Flat Hose es tan ligera que puede moverla fácilmente para realizar cualquier trabajo. Con Flat Hose, solo tiene que cerrar la llave para que adquiera su forma original. Hoy puede ordenar la increíble Flat Hose en esta oferta especial para televisión. Llame ahora e incluiremos totalmente gratis el carrete para almacenar su Flat Hose. Además, recibirá este aditamento para regular el flujo con cuatro patrones de riego distintos. También puede elegir una lluvia ligera, un fuerte aspersor, rocio plano o cambiarlo por un chorro de agua potente. No espere mal y ordene hoy mismo su Flat Hose. Y como oferta especial, también recibirá el cómodo carrete para almacenarla y el aditamento para regular el flujo. Aproveche esta oportunidad única. Llame dentro de los próximos 10 minutos al 45868610 y obtenga el fantástico Flat Hose. Y si llama ahora mismo, recibe de regalo con su compra el pico de cuatro niveles de presión y el exclusivo carrete. Y Sprayet se los lleva a su domicilio. Sprayet, la mejor manera de comprar. Y visite nuestro sitio de internet www.sprayet.com El vello se ve mal y removerlo es muy doloroso. Les presentamos el removedor de vello sin clic. Ahora podrá fácil y rápidamente deshacerte del vello que lo desea en cualquier parte del cuerpo. Deshágase del vello del labio superior fácilmente. Incluso el vello más grueso desaparece por completo. Esta maravilla del tamaño de un bolígrafo utiliza microtecnología avanzada para retirar gentilmente el vello no deseado de cualquier lugar sin dejarrastro en tan solo segundos. Olvide las dolorosas depilaciones. Coloca el modelador de las cejas y en segundos tendrá cejas hermosas. No hay mejor modelador para el bigote o la barba. Es tan suave y seguro que puede cortar el cabello del bebé sin tener que luchar con las peligrosas tijeras. Las navajas se irritan. No hay nada mejor que sin clic para las zonas extrasensibles. Sin embargo es tan poderoso que hasta el vello más grueso desaparecerá. La sencilla técnica de Simplique elimina el vello sin darse cuenta. Ordene su juego removedor del vello Simplique y el modelador de cejas. Llame ahora y recibirá el turbante super absorbente de Simplique totalmente gratis. Ordene ahora y recibirá un regalo extra. El espejo de luxe con aumento y luz de Simplique. Tenga en su poder una herramienta indispensable para su belleza. Llame ahora mismo al 4586-8676 y solicite su Simplique más la toalla especial y el práctico espejo. Y Sprayet se lo envía a su domicilio porque Sprayet es la mejor manera de comprar. Y visite nuestro sitio de internet www.sprayet.com El intercambio cultural comienza este martes. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Dice todo el tiempo. Gracias. Más tres autógrafos. ¿Tú yo? ¿Un gusto? Dale. ¿Dónde te lo compro? Acá, en cualquier papel. Gracias, Chayán. Un gusto, papá. Buenísimo. No, porque con tres de estos me dan uno de Enrique Iglesias. ¿Ah, sí? CQC, martes 23 horas por Canal 13. Llega la última historia. La veo salir de un motel. Están diciendo descaradamente. El final del ciclo. Y yo le había dicho, bueno, le comenté a usted que antes me lo hará. Me siento sorprendente de una vez. Te gastillo ocho o nueve veces. No matarás. El honor según Edgardo. ¿Qué? Yo era la verdad. María Laura Santillán en No matarás. Último programa. No, yo defendía. No, yo te iba a defendir a muerte. Último programa. Este miércoles a las 23 por Canal 13. Así controlan el caos. Estos son los lugares donde vos podés moverte dentro de tu casa. Gracias. Gracias.